La Biblia 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 Esto no es vida Me gustaría que sintieran ustedes Un día, un día Lo que es el tratamiento Encima ustedes sienten pena por mi Pena sienten No se dan cuenta Que me hacen sentir peor Para la mierda Así que ya esta Se acabo No se Para que vino De levante Vino a verme a mi Vino buscando a otra persona Además Va a ser la primera vez que me ve montada No se si me va a reconocer O que Pero bueno Le espero una sorpresa Y le cabe la sorpresa Así ve La mujer que se estaba perdiendo No se que quieren que les diga O sea Ya les dije todo lo que se No es mi amigo Trabajamos juntos Pero lo único que se es que vivía una escuela de trabajo Hace un año que no nos vemos Por favor no me hagan nada Ya les dije todo lo que se Por favor No No No